Buenos días, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Desde aquí abrimos una nueva ventana a los encuentros digitales que periódicamente les ofrecemos para analizar diversos asuntos de la actualidad. Es cierto que, como saben todos ustedes, hace más o menos un año que las diferentes administraciones de índole local, municipal, provincial y también regional, pues se tomó posesión de los diferentes cargos y, por tanto, es época de balances de lo que ha dado de sí este primer tramo de 12 meses de legislatura en las respectivas administraciones. Hoy nos vamos a centrar en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hacer balance de lo que han dado de sí estos 12 primeros meses y lo vamos a hacer de la mano del delegado provincial de la Junta aquí en Albuacete, don Pedro Antonio Ruiz Santos. Buenos días, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Le preguntaba cuántos balances lleva porque me consta que es que todos queremos que nos dé detalles de lo que han dado de sí estos 12 meses y no sé hasta qué punto uno ya es capaz de incluir alguna novedad en el discurso. Bueno, no se trata de incluir novedades, ¿no? Pero de tanto que se ha hecho siempre habrá algo que se queda en el intento. Hombre, realmente es que es muy difícil condensarlo todo porque, hombre, puede parecer un tópico el decir que se ha hecho mucho y que todo se ha hecho bien, pero realmente es que efectivamente se han hecho muchas cosas y nuestro presidente, Mirado García Page, que tomó posesión el 4 de julio del año 2015, lo decía. Y ahora que hacemos ese balance, se ha cumplido un año, lo vuelvo a repetir. Había que hacer muchas cosas porque había que taponar una herida que sufría esta tierra, que hacía la mancha en relación con las políticas que aplicó el anterior gobierno de Cospedal en materias tan sensibles como la sanidad, los servicios sociales, la educación e incluso también el empleo. Y por lo tanto, había que hacer muchas cosas y ahora sí que podemos introducir, cada vez que nos reunamos a hablar de esto, alguna novedad. Pero los ejes fundamentales son los mismos. La prioridad era el empleo, podríamos hablar de ese plan extraordinario, era la sanidad, la recuperación y la eliminación de las pobladas listas de espera y la recuperación de la sanidad para que tuviéramos una mejor atención y en Castilla-La Mancha no fuera la educación, que además de esa ley nacional, de ámbito nacional como es la LOMCE, pues que no siguiera sufriendo los recortes que nuestros más jóvenes estaban recibiendo, o en servicios sociales, esa situación caótica que hacía que 26.000 personas estuvieran esperando esa aplicación de la ley de la dependencia. Me acuerdo del momento en el que usted tomaba posesión, hace un año aproximadamente como delegado de la Junta. ante la presencia además del presidente Emiliano García Page, que decía voy a complicarle la vida a Pedro Antonio Ruiz Santos, va a estar menos cómodo que como senador y me voy a encargar personalmente de eso, de que sobre todo la vida personal y familiar se quede ahí un poquito más abandonada de lo que había estado hasta ahora. ¿Ha sido así hasta el momento? Me había olvidado de esas palabras, pero pasado también un año, si tuviéramos que hacer balance de esto, yo creo que tampoco ha sido así. En el Senado también una labor distinta, algo más frustrante porque hacer una labor en el Senado cuando nuestra responsabilidad, la mía en particular, era intentar que desde la portavocía del ámbito de la sociedad social no se aplicara esa ley que ha sido tan nefasta sobre los pensionistas de este país. Pues la verdad es que en el tiempo pudo ser menos exigente, pero yo creo que fue muy frustrante. Sin embargo, ahora esto es mucho más gratificante el poder comprobar cómo puedes participar de una política muy directa, transparente, que nuestro presidente Emiliano García Page ha imprimido durante este año. Ya sabíamos que esto era así y que iba a ser así. Sí, lo primero que comentó y dijo que comprometía incluso su propio cargo si en apenas dos meses no estaba esbozado el plan extraordinario por el empleo. O sea, que sabíamos dónde veníamos y a lo que veníamos. Los ciudadanos requieren de nuestro presidente algo que ya les está dando y es esa cercanía y esa fuerza para recuperar esos derechos perdidos. La verdad es que han sido mucho trabajo. Más de 800 medidas se han puesto en marcha a lo largo de este primer año de la legislatura. Usted reafirmaba cuando hacía ese balance en la rueda de prensa que quizá no se ha hecho todo lo que se quería hacer en un principio, que quizá todo lo que se ha hecho no se ha hecho en la forma en la que se quería hacer, pero que se ha hecho en cualquier caso con la mejor de las intenciones para, como apuntaba hace unos momentos, taponar esa herida que, sobre todo en lo social, subrayan que venía sufriendo Castilla-La Mancha. ¿Han percibido, al margen de que hayan sido mejor o peor aceptadas todas estas medidas y su puesta en marcha, también cierta ansiedad en la gente, sobre todo en esas cosas que se prometieron abordar cuando fuese posible y que todavía no se han podido acometer por las circunstancias, ¿hay cierta presión en ese sentido por colectivos que puedan estar exigiendo lo que, oye, que se dijo que se iba a hacer esto y todavía estamos igual? La presión es mutua de la sociedad que requiere un cambio en las formas y en el trabajo y la presión es también interna, la autoexigencia de todo el equipo que trabajamos con el presidente porque el primero que trabaja, el primero que está al pecañón, es el propio presidente Emiliano García Page. Y por ir a un dato que sirva como ejemplo, si se compromete a que 345 millones de euros en el ámbito del empleo, por eso de la ansiedad, gente desempleada, gente que lo está pasando muy mal, es lógico que si le prometes que va a poder tener una oportunidad, hay que responder. Esto no vale solamente con decirlo, si luego no se hace. Si se dijo que se activarían 345 millones y que entre dos años, 2016-2017, tendríamos prácticamente 60.000 puestos de trabajo, ayuda a esas personas desempleadas, lógicamente la gente lo estaba esperando con esa ansiedad. Pero ahora las pruebas nos dicen que no era un tópico o que era una promesa electoral o que era una promesa política simplemente, porque ese plan extraordinario ha permitido ya que 15.000, en apenas el primer año ya 15.000 personas están trabajando. Y además es un plan muy complementario para esos que sufren, la lagra más importante en este momento que es la ansiedad de no tener empleo. Para aquellos que no tenían ningún ingreso, y estaban ya un tiempo en esa situación, seis meses de trabajo para que luego puedan tener ayuda durante 18 meses a través de los ayuntamientos. Ahí cerca de 14.000. Otros 1.200 jóvenes a través de otra parte del plan extraordinario para trabajar a través del contrato joven. Aquellas personas de más de 45 años que son trabajadores de larga duración, para los de larga duración que no encuentran nada, un apoyo a la empresa para que los puedan contratar. El día 20 de este mes, otra parte del plan extraordinario también cumplirá el hito de poder presentar los ayuntamientos a las peticiones para que los de más de 55 años, el programa se llama Garantía Más de 55 Años, personas que al final son caezas de familia, que cobran sólo 426 euros y ven muy difícil poder jubilarse, lo ven muy lejano, tengan una ayuda también económica a partir de este plan extraordinario, que van a recibir otros 500 euros adicionales que aportará el gobierno de Castilla-La Mancha y que les permitirá un contrato colaborativo social en ayuntamientos. Pero esa ansiedad está viendo sus frutos. Hemos conseguido bajar de la barrera de los 200.000 desempleados en Castilla-La Mancha y, por ejemplo, en Albacete, bajar de la barrera de los 40.000, 39.000. Siguen siendo muchos desempleados, sigue existiendo ansiedad. Pero este plan extraordinario está trabajando, está dando sus pasos y está dando sus frutos como consecuencia de esas acciones. Por lo tanto, esa ansiedad, yo creo que lo que provoca es una responsabilidad, si cabe, mayor en lo que tenemos que hacer, que es trabajar por los ciudadanos y a veces dejarnos de tanta política que algunos pretenden enturbiar las circunstancias del trabajo diario y el presidente lo tiene muy claro. Lo importante y lo primero son los ciudadanos y a eso nos estamos dedicando. Has obrayado ya en varias ocasiones el objetivo prioritario cuando se creó esta nueva legislatura era poner freno al desempleo que sufría Castilla-La Mancha. Ahí está ese plan extraordinario por el empleo del que ha dado ya las cifras de los primeros frutos, como aseguraba, y que se va a seguir desarrollando también. En 2017 se acaba de presentar esa nueva línea en la que están trabajando ya los ayuntamientos, presentando sus proyectos, como bien decía, para esos mayores de 55 años, que pueden ver ahí un asidero importante de cara a lo que puede ser su bienestar futuro en cuanto a la pensión que puedan recibir. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando escucha, por ejemplo, una hora antes de que usted diese su balance, hacían lo propio los diputados regionales del Partido Popular que corresponden aquí a la provincia de Albacete? Y ellos calificaban el plan de empleo como un rotundo fracaso, aseguraba que el del año que viene iba a ser de nuevo un rotundo fracaso, y que esto viene un poco a cumplir a esa frase de yo invito, tú pagas, porque dice que son los ayuntamientos los que tienen que estar poniendo el dinero, y que además les consta, eso lo dijo la diputada César Arnedo, que les consta, aunque no dijo nombres, que hay muchos alcaldes del Partido Socialista que están muy a disgusto con este plan extraordinario por el empleo. Yo le pregunto, ¿ustedes han tenido alguna sensación de que haya alcaldes incluso del PSOE a disgusto? Y sobre todo, si esto fuese así, ¿por qué se han adherido con tanto éxito prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia? Bueno, César Arnedo, los diputados regionales del Partido Popular quizás están en su papel, y yo lamento que ese sea su papel. Es una actitud políticamente hablando muy mezquina el hecho de que vengan a denostar un plan de empleo, un plan de empleo que se pone de la mano del gobierno de Emiliano García Paje cuando ellos mismos se cargaron esos planes de empleo. Durante cuatro años, desde 2011 a 2015, no ha habido ni un solo programa, no ha habido ni un solo contrato. Por lo tanto, cualquier contrato hubiese sido ya mucho más que todo lo que hizo Cospedal. Y por ejemplo, César Arnedo o incluso los diputados del Partido Popular. Por lo tanto, me parece fuera de lugar esas afirmaciones. Si tan complicado lo tenían o tan mal lo veían, no entiendo por qué prácticamente el 100% de los ayuntamientos en Castilla-La Mancha, incluidos los gobernados por el Partido Popular, pues se han introducido en este plan. Claro que de los 6.000 euros que cuesta este plan por el empleo, 1.500 los pone el ayuntamiento y 4.500 ha conseguido activarlos el gobierno de Castilla-La Mancha con fondos propios, con fondos europeos y la aportación también de las diputaciones. Es una parte la que ponen los ayuntamientos. Por cierto, como siempre se hizo en esta tierra, donde se ha aportado también una cantidad, antiguamente, me refiero en gobiernos de Barreda y de Bono, para poder complementar la parte de la seguridad social. Por lo tanto, yo creo que lo que se intenta es atacar el propio plan en sí, pero yo creo que debería enviarle una carta incluyendo esas manifestaciones, un recorte de prensa, diciéndoselo a esas 15.000 personas que cobraban 0 euros, que no cobraban nada, que no tenían ningún ingreso en los últimos 12 meses, en el último periodo de 18 meses. Y le dijeran, no estoy de acuerdo con que te den este pequeño sueldo que no llega a 700 euros, pero que es que no estoy de acuerdo, es que me parece fatal. A ver qué opinan esas 15.000 familias o a ver qué opinan las familias ahora que van a poder recibir cuando se cobra 426 euros, si tiene 56, 58, 60 años y no se sabe cuándo uno se va a jubilar y cuándo le van a dar su pensión, por lo menos hasta el momento que le da la pensión, pues tener esos 426 más otros 500 euros. A ver qué opinan de esas declaraciones. Lo importante es trabajar con las personas y las personas que peor lo están pasando y dedicarnos, bueno, si alguien se dedicar exclusivamente a la política e intentar atacar lo que va bien, pues yo lamento que esa sea su actitud, pero las familias en Castilla-La Mancha tienen claro que esto debía ser así y por eso lo estamos haciendo. Pero no solamente las familias y los trabajadores, sino la otra parte también de la relación laboral en el sentido de que apoyamos a los trabajadores como prioridad para la creación de empleo, pero también apoyamos a las empresas. El programa Adelante, apoyando empresas, que también el Partido Popular no puede dar ejemplo, que también le manden un recorte de prensa a todas esas empresas, más de 200 en Castilla-La Mancha, más de 59 en Albacete, en nuestra provincia, diciéndole, no estoy de acuerdo con que te pueda dar una subvención porque entendemos que esto no es lo mejor para ti. Por ejemplo, lo mejor ha sido subirle el impuesto a sociedades hace unos días. Yo creo que es un poquito lamentable, pero eso no nos tiene que torcer de nuestro rumbo. Tenemos que seguir trabajando por intentar que esa brecha que se abrió entre el ciudadano y el político, el que administraba los fondos, como fue la época de Cospedal, vuelva a tenerse esa confianza porque noten, como es el caso, que efectivamente se está atendiendo a sus necesidades en la medida en la que se puede. ¿Está satisfecho con la costura que están intentando hacer en esa brecha que se había creado entre los ciudadanos y los representantes políticos? Mire, nuestro presidente tiene muy claro que la prioridad son los ciudadanos y se detiene muy poco en pelear con los partidos políticos, realmente muy poco, y yo sigo ese ejemplo porque nuestro presidente lo tiene muy claro. Cuando nos reunimos, cuando nos orienta en qué hacer, no se detiene, no crea que cuando estamos en las reuniones se detiene a hablar del Partido Popular o del Partido Podemos, no, no, se detiene a hablar de las personas que más lo están necesitando y hablamos de sanidad y cómo mejorar y cómo poner en marcha un plan de 26,2 millones de euros para mejoras tecnológicas en nuestros hospitales. ¿Cómo van a empezar las obras? ¿Cuándo van a empezar? ¿Por qué algo aún está, digamos, entre comillas, atascado? Preguntamos y nos habla de las listas de espera en materia de dependencia, que hay que seguir combatiéndolas, que hay que contratar 83 profesionales para poder reducirlas. ¿Cómo va la educación? Esa es la prioridad del presidente y esa tiene que ser nuestra prioridad. Por lo tanto, nosotros a otra cosa no nos tenemos que dedicar ni nos dedicamos. Que todo, esa autoexigencia y esa ansiedad propia, claro que nos gustaría, y al presidente seguro el primero, que cumpliéramos al 100% toda la expectativa de los ciudadanos. Pero es que ha sido tanta la brecha que se ha producido que es complicado. Estamos recortando esa cercanía entre el político que lo que le ha hecho es recortarles derechos educativos, sanitarios, en servicios sociales y no procurarle empleo. Ahora, a través de esa, que vean que efectivamente lo que se quiere es trabajar para ellos. Ha mencionado el tema de la sanidad. Aquí hay varios asuntos que han sobresalido en los últimos días. El primero, el hospital de Albacete. Ya en campaña empezó a dar que hablar y continúa en la misma. Además, está siendo también una de esas armas arrojadizas que políticamente se utilizan entre los partidos. ¿Está costando explicar lo que pasa en el fondo de la situación en torno a esa recuperación del plan director del hospital de Albacete? Realmente es muy sencillo. Lo que pasa es que el Partido Popular intenta que no lo sea. Es muy sencillo. En 2007-2008 se llegó a un acuerdo con los profesionales sanitarios para tener ese plan director. No otro, sino aquel. Se licitó, se adjudicó y empezaron las obras. Y es muy sencillo. Y es evidente, el Partido Popular paró las obras. Y aún no da explicaciones de por qué paró las obras. Y hemos visto testigos de que eso es así una valla metálica durante cuatro años. ¿Por qué paró las obras? Es que es muy sencillo. Yo me gustaría hacerse el señor Núñez o el señor Javier Cuenca que se pusieran delante de la valla metálica y dijeran esta valla es nuestra y la pusimos porque paramos las obras y las paramos por... No lo sabemos. Ahora reclaman el nuevo hospital. Claro, el presidente ha prometido y tendremos un nuevo hospital. ¿Dónde? ¿Dónde quieren los ciudadanos? No vamos a construir un hospital a ocho kilómetros ni a seis kilómetros porque un espacio dotacional tan grande como este no hay, se encuentra donde se encuentra en nuestro hospital general y es muy sencillo. Hemos recuperado ese plan director, lo hemos vuelto a matizar con los profesionales, hemos negociado con la empresa, estamos a punto de llegar a un acuerdo y la empresa lo que dice es que por colocar esa valla al Partido Popular por parar la obra no está muy contento que quiere siete millones de euros por los perjuicios por los perjuicios que le ocasiona una obra de setenta y cuatro millones a verse la parado. Es que es muy sencillo. Los profesionales, los arquitectos y los directores de obra quieren también más de un millón de euros porque tuvieron un encargo profesional y el Partido Popular les colocó la valla y les dijo no sigáis, queda todo en suspenso y quieren su dinero. En eso estamos trabajando y dentro de muy poco tiempo se va a anunciar y por el propio presidente cómo van a continuar esas obras. Pero además es que no necesitamos incluso llegar a un acuerdo para hacer ciertas obras. El año pasado estábamos aquí nosotros aproximadamente a 19 o 20 grados y estábamos muy bien pero en el hospital estaban a 29 grados en las camas, en las habitaciones y hemos extraído una parte de esa obra que ya hemos adelantado que estamos trabajando por forma parte de la obra para adjudicar más de 200 mil euros para aclimatizar las habitaciones que ya está concluido. Queda apenas un par de ellas. Por lo tanto tenemos ahora que quitar esa valla acabar el parking continuar las obras pero es que es más sencillo de lo que parece. Está claro que la obra empezó y empezó en tiempos del Partido Socialista. Está claro que Cospedal la paró. Está claro que no da explicaciones por qué la paró y ahora es bastante ridículo que pida celeridad de algo que provocó. En cualquier caso ¿hay fecha aproximada? Sí, ya le digo parte de las obras ya se están ejecutando a través de estas obras menores pero son importantes y seguramente que a finales de julio y quedan apenas 15 días conoceremos cómo vamos a ir por fases también avanzando en la recuperación de ese plan director. En materia de personal Pedro Antonio ¿qué se ha hecho sobre todo en este ámbito sanitario que había sido uno de los que también había sufrido mucho la pérdida de personal de profesionales? ¿qué pasos se han podido dar en la medida de lo posible? Y sobre todo al hilo de otras críticas que han venido dándose en los últimos días ¿qué ha pasado con las listas de espera? ¿cuáles son las que han subido? ¿cuáles son las que han bajado? Se ha dicho que se están maquillando las listas de espera no sé si puede explicar el proceso someramente de cómo se realizan y también sobre esa polémica de los desplazamientos de personas que se envían a otra comunidad autónoma en este caso a Madrid para ser operadas. El récord en despidos lo llevó el sector de la educación 7.000 pero Sanidad tampoco se quedó corto 3.000 3.000 sanitarios que atendían a hombres y mujeres de esta comunidad autónoma fueron despedidos bueno aún tampoco tenemos explicación ¿por qué? aunque yo la intuyo porque cuando se privatiza y cuando se deriva fuera de la comunidad autónoma pues a lo mejor te hacen menos falta profesionales aquí ¿verdad? porque tienes el interés de pagar una factura con IVA a un amigo de un hospital de Madrid y por lo tanto pues tienes que despedir pero nosotros hemos hecho justo lo contrario hemos roto esa forma de conveniar que teníamos para mantener hospitales financieros hospitales que eran semipúblicos en la comunidad de Madrid hospitales que son negocios y que pues a Cospedal le pidieron el favor de tener clientes porque de eso viven de los clientes y los clientes son pacientes y aquí se ha tratado muchas veces en el gobierno de Cospedal a los pacientes como mercancía y ejemplos dramáticos tenemos como esos más de 30 niños que fueron trasladados en un paquete a la milagrosa a Madrid y sabemos lo que hemos tenido que volver a hacer sobre ellos y no ponemos ejemplos porque son sangrantes y muy dolorosos para las familias y no tenemos que utilizarlo ¿qué hemos hecho? en lugar de esos 3.000 hemos empezado a contratar ya son 1.030 los profesionales que están en el sistema público de Castilla-Menche de la Sanidad pero más de 250 que son en nuestra provincia en Albacete en los hospitales en el hospital de referencia en nuestro hospital general en el Perpetuo en Egin en Villarruedo en Almanza en algunos centros de salud también ya tenemos 200 profesionales más claro ¿qué hemos hecho? pues lo que llegamos en materia de personal un acuerdo global que también afecta a Sanidad llegar a un acuerdo para recuperar las 35 horas y el Partido Popular ¿qué ha hecho? por ejemplo recurrirlo al Tribunal Constitucional es un poco lamentable esta doble vara de medir que tiene entre lo que dice y lo que hace el Partido Popular pero los ciudadanos y los profesionales y los funcionarios saben perfectamente de lo que les hablo quien quitó esos derechos lo saben quien los ha recuperado y ahora quien pretende volver otra vez a cercenárselos a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional las listas de espera las listas de espera son datos que por ejemplo nosotros tenemos una particularidad y es que tocando una tecla se pueden ver con el Partido Popular no se puede entrar y se puede ver exactamente cuál es el número y de cada especialidad en algunas puede estar prácticamente como antes y en otras baja y la media nos dice que hay 42.000 las reducciones en listas de espera han sido en 42.000 un número muy importante claro que todavía sigue esperando mucha gente mucho tiempo para una prueba diagnóstica o para una intervención menor pero realmente espera algo menos y ese es el camino y para eso se necesita por ejemplo no derivar sino tratar en Castilla-La Mancha se necesita complementar con renovación tecnológica que hemos tenido un ejemplo muy claro en el propio hospital de Allín por eso de los 26,2 millones de euros que se van a poner en estos dos ejercicios 2017-2017 para renovar parte de los equipos una parte importante vendrá al Bacete y sobre todo se necesita apostar por los profesionales de la sanidad que si decimos que la sanidad es lo primero pues el primero que tienes que confiar es en tu médico y no lo que hizo el Partido Popular es no confiar en sus médicos y confiar en los médicos de otras comunidades autónomas previo pago de su importe ¿se puede decir que lo más doloroso que se encontraron a la llegada al gobierno fue lo que había en materia de dependencia sobre todo por lo que conlleva detrás de esas cifras? 26.000 26.000 personas esperando la aplicación de la ley de dependencia son muchas actualmente más de 4.500 ya se ha reducido hay que tener en cuenta que a ese sistema de espera de la dependencia no es que hayamos reducido 4.500 y ya está no no se han incorporado más expedientes siguen llegando expedientes y se trabaja sobre ellos y salen entran y salen pero ese balance entre lo que entra y sale respecto incluso contando con los 26.000 que hacía hemos conseguido pues vencer un poco a las cifras y estamos ya en torno a algo más de 21.000 sigue siendo mucho pero es que hemos tenido que poner un plan de choque muy específico contratando 83 personas en la región unas cuantas aquí quiero recordar en torno 14 o 16 para combatir esa entrada de nuevo si no hubiésemos echado nada no hubiese 26.000 habría 35.000 seguramente no son los casos que han entrado en este año pero entre los que entran y hay que sopesar y hay que valorar y hay que conducir a los distintos recursos que se le aplica después de la concesión de la dependencia y los que se han trabajado hemos ya el balance lo hemos torcido para abajo en 4.500 si es muy doloroso que te digan que hay gente que incluso cuando se le concede pasa tanto tiempo pasa tanto tiempo que a veces incluso fallece antes que se le pueda aplicar la dependencia en materia de educación Pedro Antonio de que están más satisfechos de lo que se ha podido hacer y que lamentan no haber podido hacer todavía porque habían asegurado acometerlo en cuanto pudiesen me refiero sobre todo al tema de reducir por ejemplo ratios en las aulas al tema de los interinos que en principio nos iban a despedir en verano no ha podido ser ¿de qué lado de la balanza bueno hemos empezado a torcer también la inercia y la verdad es que cuesta mucho y es lo que decía nuestro presidente se ha hecho mucho pero todo al mismo tiempo y una situación tan caótica como nos encontramos si dijéramos que todo está hecho sencillamente mentiríamos se ha hecho mucho y además se ha hecho con la colaboración de la comunidad educativa que por cierto no está muy conforme con la 11 pero bueno esos son otros Garcías efectivamente 7.000 profesionales menos una pequeña frustración alguna Cospedal decidió cargarse directamente 70 pueblos de Castilla-La Mancha eliminándole una de las cuestiones fundamentales que tiene un pueblo y es cargate la escuela las escuelas rurales hemos intentado recuperar esas escuelas rurales lo prometimos y solo hemos conseguido volver a abrir 20 ¿por qué? porque los alcaldes de esos núcleos urbanos nos dicen que efectivamente la medida que tomó Cospedal fue efectiva los padres se han ido los niños ya no están y por lo tanto no podemos abrir escuelas rurales digamos que hemos fracasado en el sentido de que cumplió la medicina Cospedal pues hizo que 50 pueblos en Castilla-La Mancha ya dejen de forma definitiva de tener escuelas hemos recuperado 20 los profesionales esos 7.000 es imposible volver todos otra vez a incorporarlos pero hemos vuelto a tener oferta pública de empleo en este sentido con 750 en este momento la incorporación en este último año hay 440 docentes más que había en el año 2015 sobre los interinos aún no hemos podido alcanzar un acuerdo definitivo que nos permita poder asegurar todo aquello que nos gustaría pero bueno también estamos trabajando en ello sobre la ratio sin embargo ahí discrepo un poco porque efectivamente en la ratio sí que estamos encontrando yo creo que en algunos puntos muy concretos en la fase de educación sí que estamos reduciéndolas y también cuando pensamos en educación solamente nos quedamos que lo más importante de los niños de 0 a 3 de 3 a 16 a 18 pero los universitarios los universitarios de Castilla en la Mancha en esta materia en educación también la gran apuesta quizás esté ahí de cara al próximo curso bueno pero ya está ya está lanzada es decir la universidad lo primero que le hicieron fue un recorte brutal que la dejó esquelética y ha podido mantenerse y sobre todo por el esfuerzo del cuerpo docente y el equipo directivo de la propia universidad de Castilla de la Mancha pero los alumnos habían bajado la matriculación y creemos que también en una de las causas aparte de la crisis también era por supuesto el tema de las tasas que se les subió las tasas lo que se ha prometido y es que está ya en el papel 2017-2017 universitario pagará un 45% menos por su matrícula si además se tiene que desplazar dentro de nuestra comunidad autónoma de población a población recibirá unos 100 euros adicionales y además los padres que alguno incluso tiene más de uno estudiando podrá pagarlo en 10 plazos por lo tanto es una apuesta muy importante por nuestra universidad y por la educación por lo tanto tenemos que seguir trabajando ahí porque siempre decimos que es nuestro futuro pero es verdad pero yo creo que en este sentido estamos trabajando y yo creo que a las personas podemos remitir que evidentemente con alguna queja alguna voz que se levanta en contra de algo pero razonablemente la comunidad educativa en su conjunto está colaborando con el gobierno de Castilla-La Mancha además está ese plan de retorno a los jóvenes que va a incentivar a empresas que los contraten hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar pero esas novedades habrá que hacer varios capítulos Pedro Antonio ha sido fácil y está siendo fácil ejercer de nexo entre por ejemplo la Junta de Comunidades y en este caso el Ayuntamiento de Albacete es decir sentar en una mesa o comunicarse correctamente entre diferentes colores políticos a la hora de sacar cosas adelante no no es difícil pero ni con el Ayuntamiento de Albacete ni con los ayuntamientos de la provincia de Albacete con los 87 a veces a todos no podemos encauzarle su problema y buscándole es un camino hacia una solución eso también le diría que es complicado pero yo no he encontrado nadie que no te coja el teléfono o yo no he dejado de coger el teléfono a nadie que quiera una conversación o diálogo sobre un asunto me vale para cualquier ayuntamiento de la provincia incluido el Ayuntamiento de Albacete claro que tenemos caminos ideológicos distintos y eso hace a veces confrontar ideas y formas de actuar de forma distinta pero eso no quiere decir que cuando por ejemplo en el Ayuntamiento de Albacete cuando el Ayuntamiento habla de su plan de empleo que incorpora todo su plan de empleo a veces se le olvida poner la coletilla plan extraordinario del empleo de Castilla-La Mancha donde el gobierno de Castilla-La Mancha aporta una parte fundamental por lo tanto nosotros eso no lo entendemos como una confrontación simplemente que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer el Ayuntamiento lo que tiene que hacer pero 934 personas en esta ciudad hoy hoy precisamente están trabajando en arreglarla en arreglar parte del ferial están trabajando en escuelas infantiles están trabajando en muchos rincones en los jardines en muchos lugares de esta población y lo importante sí que por ejemplo hay temas concretos que denotan que hay cierta falta de comunicación al menos el tema de la reforma del recinto ferial con ese 1% de patrimonio que si estaban esperando en el Ayuntamiento la autorización de la Junta cuando ya estaba o el tema de la B20 ese permiso para los terrenos al 100% no hay hay una sensación de acuerdo total cuando diferentes ritmos de trabajo podría ser no 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 me refiero hay una sensación de acuerdo total cuando no se hace nada porque nunca surge la posibilidad de decir yo lo haría así o tú lo harías así o me falta esto y no me das esto no pero afortunadamente el gobierno de Castilla-La Mancha tiene muy presente la ciudad de Albacete en su agenda por eso a veces pues reclamamos y además a veces no cuestiones puramente técnicas sino políticas y que no entendemos estamos trabajando en ese plan para recuperar colaborando porque la ley no se obliga para recuperar el recinto ferial de Albacete puesto que el Ayuntamiento consigue activar 2,5 millones de euros de la comisión de 1% del Ministerio de Fomento y Cultura y tiene que pasar por el tamiz de los técnicos de patrimonio no por la política de la Junta sino por los técnicos de la Junta que son independientes y cuando tenemos precisamente culminado ese trabajo se nos reclama que están pendientes de lo que diga la Junta y precisamente después de mucho tiempo trabajando se lo acabamos de enviar pero bueno yo creo que son anécdotas o cuando la AB20 llevamos un año y medio de retraso que no podemos seguir trabajando en unos puntos determinados y ya son cuatro veces donde requerimos que por favor se nos aporte esa disponibilidad y se nos dice sí, sí pero es que ya hace año y pico y entonces ya no es que no que nosotros queramos no, si quisiéramos controversia lo haríamos de otra manera pero en ese sentido estamos haciendo unos requerimientos mínimos y lógicos que para trabajar en una obra tienes que tener la disponibilidad si no la tienes no puedes es más fácil que fueran sinceros que hay un problema en la expropiación que hay un problema administrativo pero no año y medio diciéndonos que sí que para mañana y luego estamos como estamos y la empresa pues está al borde de un ataque de nervios bueno, paciencia usted tiene no, no, yo tengo yo tengo mucha pero Antonio ¿tiene algún plan para el 27 de noviembre? para el 27 de noviembre en particular ninguno sí, para ese día ¿por qué? no tiene pensado ir a votar otra vez no, no, no no tengo pensado ir a votar bueno, vamos a ver el 27 de noviembre yo creo que esa sería una fecha que ya empezó a circular como una posible tercera de las elecciones pero no vamos a tener esa opción porque yo creo que tendremos solución antes para que este país tenga un gobierno ¿cuál es la solución? veremos pero lo que no se merece que la solución sea que tengamos que lograr otra vez a las urnas yo por si acaso creo que me voy a reservar un viaje lejos para esa fecha a lo mejor luego hay que anularlo pero bueno Pedro Antonio un placer como siempre repasar la actualidad de su mano y lo que han dado de sí que ha sido mucho estos 12 primeros meses de la legislatura ánimo para lo que continúe que pase un feliz verano si puede aprovechar algún día de descanso pues a por ello muchas gracias muchísimas gracias a Pedro Antonio Ruiz Santos el delegado provincial de la Junta de Comunidades en Albacete nuestro protagonista de esta nueva entrega de los encuentros digitales pueden escucharle las veces que quieran y como no estar informados de cuánto sucede a través de esta página www.lacerca.com cuídense mucho continuamos cerca a través de esta página de la Junta de Comunidades